...del día, porque la precandidata nacionalista, Laura Raffo, inició ayer la segunda etapa de su campaña y presentó el eslogan Hagamos Historia, que la va a acompañar durante estas elecciones internas. Según los últimos datos que se conocieron por la encuestadora Cifra, entre quienes seguro van a ir a votar al Partido Nacional en las internas, figura en primer lugar Álvaro Delgado con el 64% de los votos y la sigue ella, Laura, con un 21%. ¿Cuál es la estrategia entonces electoral que va a llevar a cabo en esta nueva etapa? Nos lo va a comentar ahora Laura Raffo, precandidata del Partido Nacional. Muy buenos días y gracias por estar aquí. Buen día, muchísimas gracias por la invitación. Bienvenida. Bueno, empecemos por conocer qué implica para ti esta nueva etapa que empiezas a recorrer. Mirá, ayer fue un día muy especial y de mucha emoción, porque precisamente fue el puntapié inicial de esta segunda etapa y yo tomé una decisión porque me pareció importante que la gente me pudiera conocer más como persona, como quien soy. Porque cuando vos le estás diciendo a la gente que confía en vos para que te dé su voto y cuando vos votás a alguien, además de las ideas, votás a una persona y está bueno que la conozcas un poco más. Entonces decidí empezar esta segunda etapa de la campaña presentándome como quien soy. Escribí una carta que tuvo sus idas, sus vueltas. Mi equipo más chiquito, más cercano, sabía, viste, y íbamos, volvíamos. Y yo escribía y ayer la leí a la misma hora para todo el mundo en un evento bastante íntimo en la sede, pero lo hicimos por streaming, porque me pareció que era importante presentarme como soy. Y eso le dio el puntapié inicial a lo que vos decías de esta segunda etapa, donde nos va a acompañar ese lema de Hagamos Historia, que es un lema que está en plural porque es una invitación a que cada uno de nosotros, con las cosas que vamos haciendo todos los días, hagamos nuestra historia. Cada uno cuando se levanta y va a su laburo o cuando está con sus seres queridos, o yo ponía ayer el ejemplo de los chiquines que ganaron el premio de robótica en la UTEC, cada uno hace historia a su manera y la invitación es a que la hagamos en conjunto. Entonces es buscar los lugares donde los uruguayos están haciendo historia, unirlos y ponerles la intención de crear una historia colectiva que traiga a un Uruguay con más oportunidades, con más cumplir los sueños de la gente. En esta carta, justamente en un tramo, escribí durante años, no me animé a entrar en política. ¿Qué era lo que te daba temor de dar este paso? Es muy jugado cuando entras en política. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros laburos, es un laburo de servicio a la comunidad, a tu país y estás súper expuesto. Yo cuando tenía a mis hijos chicos, ponerle más de una vez, me llamaron, me dijeron, animate, me daba... Como que me daba miedo, ¿viste? Yo decía, papá, es un sacrificio muy grande, tenés que meterle todo, todos los horarios te quedan trastocados, implica una dedicación que le dejas atrás al tiempo de familia, al tiempo con amigos y no me animaba hasta que de a poco, ¿viste? Todo eso fue creciendo en mí, fui contactando con que realmente lo quería hacer, con que realmente quería dar ese paso y ahora, en este momento, estoy diciendo, bueno, quiero ser presidenta del Uruguay, quiero liderar esos cambios y, bueno, cuando uno está convencido, ¿viste? Cuando encontrás un propósito, lo haces, te la jugás. Ahora, la carta no es la presentación de una plataforma política, sino es una presentación personal de Laura Raffo. ¿Por qué se vio esa necesidad o por qué se eligió ese camino? Por lo que decía recién, a mí me parece que la gente vota personas. Por supuesto que vamos a tener nuestro programa, nuestras propuestas, pero votas una persona, es la persona y el gobernante el que toma decisiones a determinada hora y tiene una forma de ser que va a implicar que decía para un lado o para el otro y vos tenés que conocer esa forma de ser. Obviamente es imposible que los uruguayos me puedan conocer como me conoce un amigo, como me conoce alguien que me conoce desde que soy chica, pero por lo menos decir, mirá, esta soy, acá me presento, me animo a abrir el corazón, ponerlo arriba de la mesa, a riesgo de un montón de cosas, ¿no? Ayer mis amigas me decían, ah, Laura, algunas me decían, qué ovarios, che, porque obvio que te arriesgas, ¿a qué te arriesgas? ¿A qué te tomen el pelo con la carta? Que digan, ay, mirá esta, que se puso a escribir una carta. Pero ¿sabés qué? Es la manera, yo entiendo que es la manera de ser sincera y de ser auténtica. Y decidí que la autenticidad y el ser sincera tienen que estar primero que nada. Después vienen las propuestas. ¿Esa decisión vino por algo personal o por el equipo? ¿Cómo fue que se tomó? Mirá, forma parte de un crecimiento que vas haciendo y el equipo que te rodea, que es el que más te conoce, es también el que a veces más te dice, che, vos animate a mostrarte como sos, a contar lo que sos, y te empuja eso, y te empuja, y tenés que hacer un crecimiento personal que te permita hacer eso, ¿viste? No estar como estructurada y como encorsetada en lo que podés decir y lo que no, sino ser siempre lo más auténtico posible. Cuando tomaste la decisión de correr esta carrera, de ser precandidata y una de las desafiantes de la candidatura de Álvaro Delgado, que iba a estar seguro arriba de la mesa, ¿imaginabas que en este punto, a cuatro meses de las internas, iba a aparecer tan cuesta arriba el escenario? En realidad yo lo miro un poco distinto. Cuando decidimos con el equipo que nos lanzábamos con toda y que íbamos a participar de la interna, había múltiples nombres arriba de la mesa que todavía no se sabía si iban a participar, un montón. Lema, Beatriz, estaba Gandini, Javier García, un montón de compañeros del partido que decían, capaz que somos candidatos. Y nosotros dijimos, bueno, dale, vamos, creamos un movimiento, recorremos todo el país, me largo, yo estaba muy convencida, dije, Tacho, quiero liderar esta transformación, quiero hacerlo, quiero ser presidenta, vamos a hacerlo. Y hoy vamos segundos en las encuestas. Entonces realmente lo veo como un camino de crecimiento, de crecimiento de algo que cuando empezó no se sabía lo que iba a pasar. Y hoy estamos, como vos decís, siendo los desafiantes. Está bueno ser el desafiante también, tiene su cosa, su romanticismo, su, bueno, che, venimos atrás y la venimos peleando. Y eso le da mucho empuje a la gente, porque la campaña recién empieza y hay mucho que se puede lograr. Álvaro de Gado, cuando hablaba hace algunas semanas a propósito de su candidatura, se mostraba como la opción de reelegir al gobierno. Y eso, para la desafiante, la deja en un lugar de, bueno, tener que decir, bueno, ¿y nosotros qué somos? ¿Vos en ese sentido cómo tomaste esa apreciación de Álvaro de Gado, o esa propuesta de reelegir al gobierno a través de mi precandidatura, en relación a lo que, bueno, qué representa la precandidatura entonces de Laura Rafa? Representa lo que presentamos ayer, el hacer historia, el darle el protagonismo a la gente y decir, tenemos un primer escalón de transformaciones que hizo este gobierno, que nos genera mucho orgullo. Tenemos la autocrítica de decir, mirá, hay cosas que todavía quedan por hacer, porque en cinco años no es posible hacer todo, y queremos hacer historia profundizando esas transformaciones y dándole la voz a cada persona en cada localidad. Porque a veces, cuando vos presentás planes de gobierno, más en líneas generales, porque obviamente no podés ir a cada historia, a cada localidad, a cada pueblo, se te escapan esas historias individuales, esas necesidades puntuales de cada persona, de la señora que te agarra del brazo y te dice, mirá, acá la ambulancia todavía está por llegar, y capaz que está en Vergara, en Vergara llegó la ambulancia, pero eso es en 33, pero unos meses antes no estaba. Entonces, esas pequeñas historias de toda la gente, ese tomar protagonismo de la gente es lo que representamos nosotros. Sentís que ya te perdonaron tus compañeros del Partido Nacional, porque hubo mucho enojo cuando vos, por parte de algunos, cuando dejaste la carrera hacia la intendencia y decidiste ser precandidata, hubo quienes sintieron como que los dejaste solos en ese lugar, en el lugar del candidato a la intendencia, o la candidata a la intendencia. ¿Cómo quedó a esta altura? Hay algunos que lo recuerdan todavía. Sí, sí. Fue una decisión, la verdad, muy transparente. Yo estoy feliz con lo que estamos haciendo, estoy feliz con lo que estamos construyendo. No podemos ponernos límites dentro del partido. Hay muchos compañeros con muchísimo talento, nos tenemos que ver como un equipo, y como un equipo que compite. Y yo soy una convencida que la competencia te hace mejor, porque la competencia te estimula, hace que cada persona busque el mejor equipo, busque las mejores maneras de hacer las cosas, y nos hace crecer a todos como partido. Entonces, lo veo y entiendo, a veces entiendo enojos, entiendo reproches, pero ¿sabés qué? Estamos todos compitiendo para ensanchar el Partido Nacional, y eso, en definitiva, es lo que nos va a poder dar un segundo gobierno de coalición. Así que lo que aporta cada uno es importante. ¿Cómo se han tomado las encuestas, que dan una ventaja bastante amplia para Álvaro Delgado? Lo que, como te lo contestaba recién, para nosotros es un honor que la gente nos esté colocando en el lugar de los desafiantes, y estar en un segundo lugar muy consolidado y en crecimiento. Pero lejos, ¿no? Bueno, depende de cómo lo mires, porque la campaña está empezando, la campaña está empezando, todavía no se sabe qué otros jugadores pueden haber en la cancha, viste que hasta marzo hay tiempo para que la gente se presente. ¿Puede haber un acuerdo Sartori y Laura Raffo? Estamos con... Nosotros estamos abiertos a todos los acuerdos, obviamente, pero estamos como convencidos de lo que hacemos, convencidos, con fuerza, con fuerza, recorriendo todo el país, contactando con cada persona, terminando nuestro programa, que está Valentina Leidy coordinando los equipos técnicos, Pancho Fay redactando, un montón de técnicos poniendo sus propuestas y sus ideas, el equipo político en la cancha, las listas abiertas y con agrupaciones en todo el país. Estamos desplegando, la verdad, una batería de campaña muy importante y la campaña recién comienza. Yo te diré que recién ahora los uruguayos... A mí me pasa que hablo con amigos, me dicen, Laura, che, ¿y cuándo eran las internas? Ay, el 30 de junio, por favor, acordate, no puede ser que vos no te acuerdas cuando son las internas. O algunos te preguntan, che, esas son las que se votan, tenés que ser afiliado al partido. No, no tenés que ser afiliado al partido, vota todo el mundo, pero no es obligatorio. Recién ahora la gente está empezando a contactar, la campaña recién está empezando y nosotros creemos que es posible ganar la interna del partido. Quiero un... Sobre este punto, no sé si cambiás de tema. Adelante. No, está claro que la campaña está empezando, pero cuando tú resolviste dedicarte a esta campaña electoral, ¿tus estimaciones coincidían con este panorama que hoy, por ejemplo, presenta cifra que estás casi 40 puntos abajo de tu principal competidor? Quiero decir, ¿esto te resulta sorpresivo o era un escenario esperable para ti? Al contrario, te lo vuelvo a comentar como lo comentaba hoy. Hace un año atrás, no se sabía quién iba a terminar compitiendo en la interna. Estaba Javier García, Beatriz Aljimón, Martín, Lema, Sartori, Gandini, Álvaro, yo. El panorama terminó armando que los que estamos firmes compitiendo somos Jorge, Álvaro, Laura, no se sabe si entrará algún jugador más. Ante lo cual, para nosotros ser la segunda opción en importancia dentro del partido es un montón. ¿Y sabés lo que es histórico? Que por primera vez, y esto a mí me emociona, y a las mujeres que me acompañan también, por primera vez en la interna del Partido Nacional llega una mujer como precandidata. Llega al 30 de junio, al día que se vota. Eso ya es histórico. Y nosotros queremos hacer más historia y por supuesto queremos ganar la interna. Eso falta todavía, ¿no? ¿Falta por eso? No, ¿a qué falta? Que se presente el que llegue a la elección. Entiendo que está la voluntad de no... ¿Cómo que falta para llegar a la elección? Nosotros llegamos a la elección del 30 de junio por primera vez en la historia del Partido Nacional una mujer candidata va a llegar con sus listas, con su plataforma, a la elección del 30 de junio. Para anunciar el hecho falta... No, para anunciar el hecho te lo puedo anunciar yo hoy, con absoluta seguridad, el 23 de febrero de 2024. El 30 de junio del 2024 llegamos haciendo historia a la indama del Partido Nacional. Y hay otra mujer precandidata. Esta Roxana también, que ustedes la entrevistaron, claro que sí. Sí, sé que sigo de alguna forma volviendo sobre lo mismo, pero me interesa ver cómo ves vos, cuál es el incentivo que tiene un votante del Partido Nacional, conforme con la actuación del gobierno, para inclinarse por tu precandidatura en relación a alguien que ya viene dentro del gobierno. Vos hablabas de un segundo escalón de transformaciones, que uno puede decir, bueno, un segundo tiempo de un gobierno del Partido Nacional, pero bueno, ese segundo tiempo, ¿qué tendría distinto que hoy este gobierno y eventualmente una continuidad como presenta Álvaro Delgado no tendría? Vos manejabas el ejemplo de la ambulancia de Vergara, me parece muy importante, yo vivía en Vergara, pero bueno, esa ambulancia llegó, por eso, ¿qué sería lo diferente? Nosotros lo que estamos creando es un movimiento que desde las bases es diferente, ¿por qué? Porque se crea con un equipo joven, renovado, que le da el protagonismo y la voz a las personas y que cree en una manera de hacer política muy cercana y que dentro de esa manera de hacer política muy cercana es que queremos construir ese Uruguay de oportunidades y donde nuestro programa está totalmente atravesado por las oportunidades que se le va a dar a cada uruguayo. ¿Vos sabés que eso es difícil de traducir en algo concreto? Porque nadie va a decir, yo soy un candidato que en realidad está más lejano de la gente. ¿Sabés qué? No es así, porque cuando vos votás, usted es una conexión emocional con la persona. Esa conexión emocional es íntima y es de cada uno. Uno, y está estudiado esto y te lo muestran todos los encuestadores, uno elige el voto por quién es a quien vas a votar y después tu racionalidad construye, no, los argumentos racionales por quien votás. Entonces, lo importante acá es que estamos convencidos de lo que estamos haciendo. una plataforma de renovación en el partido, de protagonismo de la gente, de voz en cada pueblo, en cada localidad, y con una batería de propuestas que son muy importantes. La primera la anunciamos en julio del año pasado, que es bajar el costo de vida para todos los uruguayos. Porque ese es un compromiso, que a ver, yo en particular asumo, porque además de ser la candidata, soy economista, me dediqué toda mi vida a esto y asumo ese compromiso de bajar el costo de vida a los uruguayos, que te rinda más el sueldo, que te rinda cuando vas al almacén, que te rinda cuando salís a comer algo con tus hijos, que te rinda para alquilar algo más barato. Una propuesta de seguridad muy profunda también, propuestas en salud, en agro, en educación, que van a estar arriba de la mesa. Entonces creemos que el panorama va a estar muy completo y la gente después va a elegir. Esto es una competencia donde cada uno es distinto y la gente va a elegir. Yo creo que hay mucha gente que va a elegir nuestra opción y estamos convencidos de seguir adelante por ese camino. En propuesta de seguridad, justamente, bueno, hablábamos antes de salir al aire un segundito de lo que pasó esta mañana. Sí, horrible. Al aporte a un niño, va al asesinato en realidad. Heber fue ministro del Interior, Heber es uno de los que te está acompañando en esta candidatura. ¿Pensás darle un rol específico en la parte de seguridad, en tu programa, por lo menos, de seguridad? Sí, voy a lo primero que mencionaste. Es horrible cuando nosotros nos levantamos con una noticia de un niño baleado. Es imposible que no se te mueva todo y que no digas, mirá, cualquier mejora que se logró con esto es como, retrocediste 14 escalones. Es tremendo, es terrible. Y es de lo que más nos preocupa seguir mejorando. Nosotros tenemos una mesa de seguridad en la que, además de estar Heber, está Camí. El senador Camí es el que promovió lo de que haya, de que todos los uruguayos podamos votar para que se habiliten los allanamientos nocturnos. Tenemos a la exfiscal, Gabriela Fosati, que está proponiendo lo de la querella privada para que funcione, para evitar todos los retrasos en fiscalía. Tenemos a Mati Terra, que es el joven que está a cargo de convivencia en el Ministerio del Interior. Entonces, es un equipo grande porque el tema de seguridad es muy vasto y lo tenemos que encarar desde dos salas bien distintas. Una es toda la represión del delito y otra es el lograr la menor demanda. Sabemos que los delitos que más nos impactan, estos asesinatos, están vinculados al narcotráfico. Entonces, por un lado reprimir y por otro lado tratar de que disminuya la demanda de droga, el consumo, porque la venden o que hay quien la compra. Y para disminuir el consumo tenés que atender a la población, tiene que ser una seguridad integral. Y estamos pensando también en la tecnología como un factor transversal. No solamente cámaras de seguridad. Yo no sé si no hay que poner arriba de la mesa la discusión del reconocimiento facial. Tiene que estar en Uruguay marcado contra solamente prófugos. Nos pueden mirar a todos la cara. Ahora, no sé, son temas a discutir. Tenemos que discutir en profundidad los temas que nos permitan combatir el delito y que esto que pasó hoy no pase más. ¿Y cómo evaluás la gestión del Partido Nacional en seguridad? Creo que se han hecho mejoras, pero como te decía recién, por supuesto que los números están ahí, bajaron los robos, bajaron las rapiñas, pero mientras sigan existiendo las noticias como estas, no podés decir que está todo hecho. Entonces, ¿se mejoró? Sí, claro que se mejoró respecto a cómo veníamos, pero esto duele, ¿viste? Y tenemos que seguir mejorando. Vos la mencionabas recién, parte del equipo está integrado por Gabriela Fossati, exfiscal, que se sumó a los apoyos a tu precandidatura. Ella, desde que se fue de fiscalía, ha lanzado reiterados cuestionamientos al funcionamiento de fiscalía. De hecho, publicó un libro con eso y luego de algunos dictámenes, ayer mismo con la Antel Arena, vuelve a insistir sobre el tema, sembrando dudas sobre el funcionamiento de toda la institución, en definitiva. No sobre dictámenes puntuales, sino sobre cómo se dan las carreras, cómo se administra el reparto de los casos, etc. ¿Vos qué visión tenés y en qué medida tu precandidatura va a promover también alguna reforma en ese sentido? Bueno, yo hablé mucho con Gabriela porque conoce muy en profundidad fiscalía, mucho más que lo que lo conozco yo. Y su preocupación central es las demoras, el que la gente sienta la frustración de que sus casos no avanzan. Y yo le pedí si podía pensar soluciones para esto y si las podía poner por escrito. Porque una cosa son sus opiniones en entrevistas y que en nuestro partido y en nuestro sector, cada uno tiene que defender a fondo sus opiniones. Y otra cosa es lo que ponemos por escrito en el programa y lo que nos comprometemos. Y ahí ella hizo una sugerencia que a mí me pareció muy interesante, que es esto que les comentaba de la querella privada, que yo se lo voy a explicar con mis palabras, no soy experta. Pero vendría a ser lo siguiente. Cuando vos tenés un caso en fiscalía que no avanza, vos persona, después de determinado tiempo que no avanzó, podés elegir ser la querella, o sea, hacer tú, hacerte protagonista de querellar el caso e ir directo al Poder Judicial para que se acorten los tiempos y para no seguir agobiando a fiscalía, que sabemos que está con casos que se acumulan, se acumulan y por eso hay retrasos y no está bueno que haya retrasos. Entonces esa sensación de impotencia que hoy sienten los uruguayos, esa frustración de los retrasos, se podría remediar con esta alternativa. A mí me pareció muy interesante, se lo vio más gente del equipo, está escrito para nuestro programa y lo vamos a poner arriba de la mesa. Me parece un aporte bien interesante porque hace al punto que le duele a los uruguayos. No haces propias los otros cuestionamientos que ella hace sobre cómo se establecen las carreras, cómo se terminan fallando en algunos casos que tienen algunos... No hago propio todo eso, pero no hago propio todo eso porque no conozco en profundidad como para hacer lo propio. Entonces a mí me parece que hay que darle libertad a uno de los dirigentes de sumar a expresar sus conocimientos en profundidad y sobre todo lo que yo promuevo y lo que promovemos es si encontremos la solución. ¿Hay un problema? Demos una solución. En este caso la solución que estamos proponiendo es la querella privada. En relación a la seguridad veía hoy en la diaria que Francisco Fay, que es coordinador de programa de tu precandidatura, precandidatura estaba manejando la... que quería que lo explicara un poco mejor, la posibilidad de que se maneje como un compromiso o por lo menos como una idea a seguir, bajar los delitos o los indicadores del delito a cifras anteriores a 2005. ¿Es efectivamente así? Ese es el fanatismo de Pancho, que él quiere que eso suceda. Y yo le digo, tranquilo, vamos a poner por escrito los compromisos de todo lo que vamos a desplegar o hacer. Pancho es un gran valor. Vamos compañero de clase en el colegio. Me está acompañando un montón. Los equipos técnicos los está coordinando Valentina Arlegui y Pancho está con todos los insumos que pasaron los equipos técnicos delineando el programa. Él tiene esa visión. Yo todavía no dije, vamos a poner por escrito ese compromiso. Al Frente Amplio, a Vázquez en particular, le trajo muchos problemas. La promesa o el compromiso de reducir numéricamente los delitos. Por eso, ¿viste? Acá creo que no se trata de números. Se trata de que la gente cuando se despierte no vea una noticia como la de hoy. Es esa. Es por ahí, ¿viste? Es por ahí. Hay un tema que ha traído mucha polémica, que es lo que pasó en Salto Grande con los ediles, la lista 404. Y también ha traído bastante polémica el hecho de que tu competidor principal, Álvaro Delgado, haya decidido, por un lado, impulsar al Bisu, la persona más cuestionada, a la intendencia de Salto. Y por otro lado, también, que Roberto Lafluf, que también ha sido cuestionado por toda la cuestión que terminó con la salida de los ministros Heber y Bustillo, lo acompañe también en su candidatura. ¿Cómo has visto esas dos situaciones? Mirá, son cosas que muchas veces generan bronca, ¿viste? En la gente. Lo de Salto Grande, me acuerdo de justo cuando pasó todo, yo tenía una cena con profesionales con profesionales universitarios, muy de meritocracia, ¿no? El tipo que estudió, que se sacrificó, que consiguió un laburo, que fue avanzando de a poco, que logró mejorar su sueldo, que logró comprarse su casa. Yo te puedo explicar la calentura que tenía. Decían, vos, ¿qué es esto? Y yo la comparto, la calentura, ¿qué era este día? Porque si vos a alguien le decís, che, acá nadie te puede regalar nada, ¿viste? Yo soy de la escuela del, oh, pelate, sacrificate, laburá y anda creciendo. Es lo que me enseñaron, ¿viste? Y me acuerdo que toda esta gente me decía, a mí esto me calienta, eran todos blancos, ¿no? Esto me calienta, van a seguir votando todos al partido nacional, eso me dejó mucha tranquilidad, porque lo ven como algo de, che, mirá, esto no está bueno que pase, no queremos que vuelva a pasar. Yo le dije, mirá, de mi lado y del lado de mi equipo, esto no va a pasar, yo vengo de otra escuela, vengo de la escuela del mundo privado, donde pasaba algo de esto, te pegaban una patada, donde tuve que laburar en empresas que cotizaban en la bolsa y donde tenías que estar cada trimestre mostrando los resultados y rindiendo cuentas. Entonces, esas cosas dan bronca y no tienen que pasar. Y siguen los cuantos ediles todavía sin renunciar. Además, a pesar del pedido... Viste que el Parlamento, bueno, y ahí toda nuestra bancada en el Parlamento se expresó y toda la bancada dijo, mirá, o edil o salto grande, de tomar la decisión. Y yo creo que fue... Nuestra bancada estuvo a la altura de las circunstancias. Igual no es lo mismo, ¿no? Porque la idea era que renunciaran al cargo entregado, que era el cargo de salto grande. Lo sé, lo sé. Pero ¿cuál es el costo que debería pagar el BISU? ¿No volver a ser intendente de salto? Mirá, ahí yo, la verdad, no me voy a poner a decir, a señalar con el dedo, tal compañero tiene que pagar tal costo. Porque no me parece que me corresponda a mí a andar diciendo el costo que tiene que pagar qué compañero. Porque son cargos electivos. La gente es la que elige y vota. Entonces... Y la gente es la que elige y vota. Entonces la gente, cuando elige y vota, ve lo que hace. Es una bronca que le den los temas. Pero todo da bronca, pero los empresarios votan lo mismo. El que hizo la macana sigue adelante y va a ser... Bueno, depende, Leo. Depende. ¿Cuáles son los costos que tiene que pagar el que usa los dineros públicos? Yo no sé si vos tuviste... Pero es una pregunta concreta. ¿Cuáles son los costos que tiene que pagar el dirigente político que usa los dineros públicos como mejor le parece para beneficiar a los amigos? Mirá, el uso de los dineros públicos es un tema muy vasto. Acabamos de tener el fallo ante la arena y todo. Vos tenés uso de dineros públicos con los cuales podés decir esto estuvo mal administrado y yo a esta persona no la voto porque considero que administra mal. Después tenés uso de los dineros públicos que puede ser che, acá se cometió un delito para adentro, digo, no puede haber duda. Y en el dinero mal administrado para mí lo que tiene que existir ahí es el castigo del votante. En el dinero mal administrado es el votante que no quiere votar al que administró mal el dinero. Pero a nivel de señal política el hecho de que Delgado acompañe o lo apoye para su candidatura a nivel de la intendencia de Salto ¿está bien o está mal? ¿Sabés qué? Se lo tiene que preguntar a Álvaro eso. Yo lo que te estoy diciendo es como... Pero a ver, yo estoy siendo súper transparente y sincera. Yo les estoy contando que ese tipo de cosas generan broncas que a mí también me molestan y que no me parece que es la mejor manera de hacer política. Yo apuesto a otra menor otra manera de hacer política. A Álvaro le preguntan lo que le tengan que preguntar. Entiendo que vos no lo apoyarías a Luis U hacia la intendencia. pregúnteselo. Yo en particular con lo de Salto Grande me parece que se manejó muy mal el tema. Eso es una realidad. Es una realidad. La duda que me queda sobre eso es, vos decís, la bancada estuvo a la altura de circunstancias cuando votó esto en el Parlamento. La definición del Parlamento era que renunciaran los ediles que estaban dentro de Salto Grande, algo que no ha terminado de ocurrir, y que renunciaran también el resto de las autoridades de la Comisión Técnico Mixta, algo que no pasó y que era una definición política o una potestad política que tenía el Ejecutivo. Eso para vos estuvo bien. La bancada lo que dijo fue que era incompatible que los ediles mantuvieran sus contratos con Salto Grande y que tenían que elegir entre una de las dos cosas. Esa fue lo que firmó la bancada del Partido Nacional. Pero, ya les dije, creo que fui transparente en mi opinión. Pero yo te estaba preguntando otra cosa. No me parece. Te estaba preguntando por las autoridades, por la delegación, la representación uruguaya en Salto Grande, el Parlamento, sin los votos del Partido Nacional, pero con una mayoría conformada ad hoc. Por eso, yo estoy de acuerdo con lo que apoyó mi bancada del Partido Nacional. ¿Y estás de acuerdo con que el Ejecutivo no haya... Estoy de acuerdo con lo que dijo la bancada. Eche, mira, acá doble rol no. O lo uno o lo otro. Esto fue un pedido por unanimidad al Presidente, el tema de la renuncia de los ediles. No es vinculante, pero es un pedido de todo el Parlamento al Presidente de la República para que esto se diera. Y, bueno, de hecho, no se dio. ¿Hay una falla? ¿O cómo ves vos que el Presidente no haya intercedido para que esto sucediera? No me parece que sea un tema que tenga que intervenir el Presidente. Pero eso fue el pedido del Parlamento. A mí me parece que este es un tema de cada persona y cada dirigente y su manera de hacer política, ¿viste? Y cómo te sentís tranquilo cuando apoyás la cabeza en las muadas. Pasa por ahí, ¿viste? Pasa por ahí. Es bien sencillo. ¿Cuándo cambiamos de tema o quieren seguir? Mencionabas, y fue uno de los puntos distintos que ha puesto tu candidatura, este punto que mencionabas de abaratar el costo de vida, eso, bajar el costo de vida, que es un tema complejo en cuanto a cómo se instrumenta, ¿no? Porque hay un montón de medidas que hay que ir tomando. En ese sentido, ¿qué es lo que falta por hacer? Porque es un discurso que también uno podía pensar que el gobierno de la calle Pau también iba a llegar a lograr un poco de eso y me imagino que se encontró con que era más difícil de lo esperado. Mirá, el otro día, Azucena, cuando dio su rendición de cuentas, explicó muy bien lo que logró este gobierno en términos de bajar el costo de vida que fue reducir la inflación. Vamos a cerrarla con una inflación de 5%. Eso es un logro impresionante. La menor inflación en casi 20 años. Nosotros queremos ir un paso más que es, che, no puede ser que el shampoo y la pasta de dientes en Uruguay valgan lo que valgan. ¿Por qué valen 5 veces más que en Argentina 3 veces más que en Brasil? Y no es por la diferencia de cambio con Argentina. Queremos lograr que... Y no solo el shampoo, la UTE también, por ejemplo. Por ejemplo. Y eso fue una promesa electoral incumplida del gobierno. Permitime que voy con lo otro y ahora venimos con las promesas electorales. Entonces, ¿qué es lo que queremos lograr? Cambiar algo que hace años que arrastramos, que es que Uruguay sea un país caro. Y eso se logra a través de reformas que se llaman microeconómicas, en vez de macroeconómicas, microeconómicas. Son más trabajosas, pero se pueden hacer, las tenemos todas mapeadas. Por ejemplo, ¿por qué todos los productos de higiene personal salen más caros? Porque hay un montón de normas que exigen que vos, para importar un producto, lo tengas que inscribir frente al Ministerio de Salud Pública, tengas toda la ficha del producto. Entonces, ¿qué pasa? El supermercado de Paysandú, que podría, no contrabandear, importar legalmente desde un supermercado de Colón, el chapula, pasta de dientes, que le salga mucho más barato de lo que lo tiene que poner en góndola ahora se ve impedido de hacerlo. Son normas de importación más fáciles, son eliminación de trámites, de tributos, de dobles registros, de certificaciones. Es aliviarle la vida al emprendedor y a la PyME. Todo eso va corriendo también y tocando eventualmente intereses. salieron los estudios de, creo que fueron Ferrer y el CED. Del CED y el CPA. Ahí está. Por ejemplo, el que analizaba frutas y verduras, era claro que en la medida, había un margen para poder bajar los costos, pero también era claro que tocaba algunos intereses locales. No le tengo miedo a los lobbies y no le tengo miedo a ir contra los lobbies si eso le da mejor calidad de vida a la gente y si eso baja el costo de vida en Uruguay. En ese caso, no me tiembla el pulso en ningún momento. Era un sector que promedialmente estaba más desfavorecido que el promedio de la población. O sea, son medidas que incluso pueden tener algún costo social. No, no. A eso no me refiero. No me refiero a los lobbies empresariales. No le tengo miedo ir contra ningún lobby empresarial que implique que hoy sea más caro el Uruguay. No me tiembla el pulso. Soy una economista liberal en ese sentido. Y has estado muy en contacto con el mundo empresarial. Eso no te va a pesar a la hora de tomar decisiones. No te puedo explicar lo que hablo con el mundo empresarial de estos temas. Pero a este gobierno actual sí le tembló el pulso a la hora de enfrentarse a algún lobby. No creo, para nada. Esta es la segunda etapa. Este gobierno logró bajar la inflación a mínimo de 20 años. Ahora nosotros vamos a lograr bajar el costo de vida a mínimos también. Y si hay que ir contra un lobby no metiendo el pulso en lo más mínimo porque el fin último es que el bolsillo al uruguayo le rinda más. ¿Te gustaría debatir con Álvaro Delgado previo a la linterna? Con Álvaro nos llevamos espectacular. ¿Por qué? Porque somos compañeros de partido. Pero competimos. Competimos, más vale. Por eso te pregunto si te gustaría ganarle. Yo a mí me gustaría debatir después con los candidatos del Frente Amplio. Bueno, pero parece que ganamos. Porque, claro, y por eso estamos haciendo todo lo que podemos para ganar. Con Álvaro, ¿por qué me parece que no hay que debatir? ¿Te cuento? Sí, sí, sí. ¿Por qué me parece que no tengo que debatir ni con Álvaro, ni con Jorge, ni con otros compañeros de partido? Porque hay algo que nos une. Hay algo que nos une que es esa visión del Uruguay para construir más oportunidades y manteniendo y reforzando lo que ya se hizo. Entonces somos compañeros. Estamos en el mismo barco, ¿viste? Yo debato con los que no están en el mismo barco, no con los que están remando conmigo. Acá estamos todos remando. Competimos, pero estamos todos remando al mismo lado. ¿Y la fórmula tiene que ser el primero con el segundo en la linterna? Seguramente sea así, pero igual eso se tiene que decidir el día de la elección, pero seguramente sea así. Nuestro partido respeta mucho las internas, son muy importantes para nosotros. Las internas del Partido Nacional suelen ser de sacarse chispas. Estas va a ser distinta. Tan divinas. ¿Sabés por qué? Sacarse chispas no tiene que ser visto como agresiones a tus compañeros. Sacarse chispas es competir con todo, dejar todo en la cancha. La competencia saca lo mejor, saca la fuerza, el construir equipos, el mostrar las diferencias, nos hace crecer a todos la competencia. Yo no tengo nada de miedo a la competencia. Te lo preguntaba por si a la luz de lo que por ejemplo fue la campaña anterior, la eventualidad de que Sartori se meta en la campaña puede llegar a cambiar ese clima ahora de no confrontación entre los distintos precandidatos. nosotros no vamos a confrontar, somos un mismo equipo, vamos cada uno con su rumbo y marcando el rumbo común del partido. Quedó colgada una pregunta que te hacía Leo sobre el tema de las tarifas. De usted. Ah, cierto, sí. Sin lugar a dudas, tenemos que seguir mejorando el tema de las tarifas públicas. Y para poder mejorar el tema de las tarifas públicas lo que se tiene que lograr es que las empresas del Estado sean manejadas con eficiencia y sin exceso de gastos y sean administradas como vos administras en el sector privado con la conciencia de que, che, acá hay un resultado a mantener, hay sueldos para pagar, hay sobrecostos que no pueden existir. Este gobierno avanzó mucho con el tema ANCAP de ir reduciendo ese sobrecosto que ANCAP tenía. Bueno, hay que seguir reduciendo los sobrecostos para poder seguir bajando las tarifas ni que hablar porque hacen además a la competitividad de nuestro país. Muy bien, Laura Raffo, precandidata del Partido Nacional. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Un plazaje. Ahora hacemos un corte. Al regreso vamos a estar recibiendo al...